Esto es un video diferente, esto va de un vlog a sí mismo ¡Hola, mi amores! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Nos vamos hoy de viaje No me preocupes con la medicina todavía porque me han salido unos granitos súper imprósperos Y no es verdad que yo voy a llegar a la madre patria en estas condiciones Así que las 20.500 horas que vamos a estar en el avión, yo espero que esta medicina haga su acción Yo voy a hacer ahora mismo, para que ustedes vean el nivel de reguero que hay en esta casa Miren, parte de las maletas, todo está hecho un, vaya, ¿qué les puedo decir? Un desastre, un desastre Pero nada, ya casi nos vamos Ahora tengo que dejar a esta gordita que ustedes ven acá Ustedes saben que yo tengo 5 perros Y esta gordita que ustedes ven acá, ella se va para allá abajo, para el primer piso Que es donde la van a estar cuidando Así que hay que mover toda esta parafornaria que tenemos aquí Esta es la maleta de mis accesorios de la cabeza Donde van mis sombreros Donde van mis cintas Aquí van mis ropas y mis zapatos Esta maleta que ustedes ven acá es de la señorita María Antonieta Mi otra perrita Ella sí va a viajar conmigo María Antonieta, cuando me la compraron Yo les he hablado a ustedes muchas veces, mis amores Que yo sufro de ansiedad De depresión Y esto es un tema que después nos pudiéramos andar un poquitito más a fondo Y gracias a Dios estuve medicada y todo Y ya estoy como que... ¿Cómo se dice? Estoy como al otro lado ya Estoy bien hasta ahora Pero bueno, esto es algo que uno vive con él Y nada, pero bueno, ese no es el tema El tema es que María cuando me la trajeron Se suponía que ella era una perrita que me iba a ayudar a mí Sobre todo a saber cuándo era que me iba a dar un ataque de ansiedad El caso es que María es la que sufre de ansiedad Y ella yo no la puedo dejar jamás de los amases Siempre tiene que ir conmigo Así que ella va con su mejor maletita Miren, ahí está De Dior Los otros integrantes están por ahí abajo Miren un poquito por acá Esta es la maleta de hacer videos, fotos Miren ahí todo Amo esta cámara Esto aún no se ve ahí demasiado bello Eso que está por allá, señores, es un reguero que no se imaginan Esta es la cartera con la que voy a viajar, la Fendi Por aquí está la maleta de Puchi Y bueno, creo que por el cuarto y bien regado, ya está Antes de irnos, mis amores, el deber llama Así que mírenme por aquí Porque había que pasar por la oficina Para estar seguro de que todo está bien Que todo está listo para que los pacientes vengan a atenderse con los otros doctores acá de Slipk Puchi está, déjenme mostrárselo Hola, doctor Puchi ¿Cómo estás? ¿Qué haces tomando Red Bull? Hola, doctor Aranda No me extrañen Hola, Tony Miren, miren, miren al más trabajador de aquí Miren a Moisés Aunque nosotros no estemos, mis amores Moisés va a venir todos los días a trabajar Mi amor, mi amor Y miren lo que le traemos para acá Es que Moisés es tremendo Miren Su iglú y su cama Porque él trabaja aquí Y por la tarde se va para su casa Por la tarde se va para su casa Pero por la mañana Tiene que venir a ver pacientes Porque cuando los pacientes están alterados Él los abraza mucho A ver, Moisés Moisés, sit High five A ver, vamos a hacerlo bien Para que te vean bien A ver, ahí High five Cinco Muy bien Sienta, acuéstate No, a ver Vamos a hacerlo bien No, vamos a jugar A ver Roll over Roll over Roll over Te amo Te amo Todas esas monedías Él se las hace a los niños Cuando vienen aquí Estoy súper cansada Más o menos Miren esta situación Cómo va Miren Ahí va entrando Pushey Hola, hola Robby Esto se va a salir de tu camino En un momento No, no Voy a poner el bagaje a montar Y luego vamos a tener esto Perfecto Aquí va a estar la cama Mis amores Me la he pasado durmiendo En este viaje Miren Mari por ahí Pushey está acostado aquí Estamos viendo una serie Que se llama Sweet Tooth Y a mí me van a ver ahora Con cara de rosa Mega dormida Por ahí se está jugando carta Creo Ay, miren Les quería mostrar esto Esto dice Thunder Shirt Y es Una cosita Mis amores Que los ayuda Con la ansiedad Marino es De las que mejores Hace viajes Y la ha pasado Genial Me ha encantado Esto Así que tremenda cosa No me están pagando Por este comercial Pero solo quería mostrar Hola Mari Y aquí estoy yo Acostadita Hemos llegado a Málaga Hemos llegado a las 5 de la mañana Nuestro avión es aquel que está Encendido Con el bombillo Veo como montañas He nunca estado en Málaga Chicos Así que Esto es emocionante Bueno Nos llevaron ahora Para esta área Aquí creo que vamos a pasar El control de aduana Ahí está Mirad ¿Qué comes Sofía? ¿Candy A esta hora? Sí Ella cumplió todo el viaje Sonido Bueno Aquí estamos Ya nos vamos Ya nos vamos al hotel A Camita Por favor A Camita Nos vamos aquí Vamos Hemos llegado Esta es la vía Que nos ha tocado Pero Solamente Estaremos aquí Por una noche Porque se han confundido De habitación Uy miren La mesa Que nos está esperando ¿Qué es eso? Sumito Me da mucha gracia Porque aquí en España Le dicen zumo Al jugo Ustedes sabían Es zumo que yo no debo Estar tomando Pero estoy en vacaciones La dieta Hoy no cuenta Hoy solamente Estamos en el segundo piso Miren que bonita Como les dije No es nuestra habitación No es nuestra casa No yo voy para acá Esas maletas Son de acá Esas son de allá Y acá Mi cuarto Ay que lindo Está el baño Miren esto Exacto Estas son de nosotros Pero no ¿Por qué? Demi a mí por aquí Nuestra alcoba Mis amores Y así ya nos vamos a dormir En nuestra primera noche Miren que hora es acá Son las 6 y 29 Ahí lo pueden ver De la mañana Para nosotros en Miami Ahora son como las 12 de la noche Si no mal recuerdo Así que tenemos que dormir Porque mañana ya tenemos El tour A las 11 de la mañana Si no mal recuerdo Aquí Mis mejores amigos siempre Una lata de agua Ay que gracioso Me han puesto aquí al lado Un chocolatico Mirenlo por acá Que no me lo voy a comer Porque me acabo de comer Toda la bandeja Esa que ustedes vieron La maleta la vamos a dejar Así lista Eso que ustedes ven ahí Eran mis snacks Déjenme mostrarles Todos los cachivaches Que yo traía Miren Mari vestida Venía así Vestidita de Fendi Nunca se lo puse Miren Desde ya está esto Puesto Snacks para Mari Esto de Mari Estos son los snacks Que yo Que yo como De vez en cuando Yo no me acuerdo Si yo les he contado a ustedes Que una vez Yo se vi una dieta De Jennifer Aniston Mis amores Jennifer Aniston Una semana así Y una semana no Solamente come comida de bebé Como son compotas Y cositas de guerra Y yo cuando hice esta dieta Ya hace como 3 o 4 años Creo Y la he hecho Siempre me quedé enamorada De estas cositas de yogur Son una delicia ¿Qué más traigo yo Aquí adentro? Un mouse wash Que siempre tengo El cepillo de dientes Que ya tengo En el baño Pero también traigo este Que es el de la cartera Y nos traigo aquí Estas barritas Que las amo Con el corazón Me han salvado Pushi Entre esa barriga Para que salgas en mi vlog Pushi Se acaba de dar Una rica Y suculenta ducha Mi amor Hay mucho calor Mucho calor La cama está hermosa Me encanta Está espectacular Pero esta no es la bella Mis amores Ahora sí Mis amores Voy a despedir este video Es un videito corto Pero bueno Quería que vieran un poquitico Cómo fue nuestra llegada A la madre patria Que tanto amamos Yo amo Amo estar en España No sé si ya les conté Pero creo que no vamos a estar La cantidad de días Que se suponía que estuviéramos Se suponía que estuviéramos Unos 12 días Creo que esto se va a extender Como 17 días Y no solamente vamos a estar en España Creo que vamos a visitar Otro país Eso es lo más interesante ¿No? Salir Y darla toda por ahí Miren qué gracioso Como el televisor Te recibe con tu nombre y todo Como la habitación está Nombre de mami Ahí está Pushi Pero yo quiero ver Lo que yo estaba viendo Por favor ¿Tú crees que tú lo puedas poner? Depende Depende de qué ¿Cuántos besos me va a costar eso? ¿Entra la barriga muchacho? Una docena Por lo menos Por lo menos Mi amores Y ahora sí Y colorín colorado El mundo vlog de Camila Por hoy Se ha acabado Los amo Y ahora sí Y ahora sí ¡Más bien! Gracias.